Hey mi amigo, yo soy de San Martín Peras, ¿y tú de dónde eres? Soy de Escopeta Pera mi amigo, ¿y tú mi amigo? Yo soy de Chineo Pera Bueno, pues hay que tomar esta botella, porque nacimos para tomarlo Claro que sí mi amigo, salud mi amigo Mi puebito nací, mi puebito crecí Mi puebito nací, mi puebito crecí San Martín Linton nací, San Martín voy a cantar San Martín Linton nací, San Martín voy a cantar Ahí les doy un saludo, para mi amigo, Celestino Herrera ¿Y por dónde anda mi amigo? Ah, por allá al medio alta Este le gana a mi amigo Nacido para cantar, nacido para bailar Nacido para cantar, nacido para bailar Donde quiera yo voy, todos saben quién soy Donde quiera yo voy, todos saben quién soy Y un saludo, para mi amigo, Celestino García Y para mi amigo, Ricardo Juárez Tú también naciste para tomar, mi amigo Y échale por ahí Siempre me gusta tomar, con mis amigos no más Nacido para tomar, nacido para gritar Nacido para gritar Las mujeres miran por ahí, ya saben cómo soy Las mujeres miran por ahí, ya saben cómo soy Loco me dicen por ahí, yo así nací 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 Gracias.